Durante el tercer trimestre del 2021 se incrementó la cantidad de personas en Puebla que no cuentan con los recursos suficientes para comprar la canasta básica y hasta septiembre el 50.2% de la población en el estado tenía ingresos menores a lo que cuestan estos insumos. El Consejo Nacional de Evaluación de la Política del Desarrollo Social, CONEVAL, actualizó las cifras de pobreza laboral y en estas Puebla destaca como la sexta entidad en el país donde más personas no acceden a la canasta básica por falta de recursos. Gracias por ver el video.